Compromiso por el transporte público y accesible, esta es la premisa del Gobierno valenciano y esta es la prueba, el nuevo tramo de Riva Roja Valencia. Cerca de 10 kilómetros, 4 nuevas estaciones, 45 millones de euros de inversión, pero lo más importante, 480.000 nuevos viajeros se prevé que se beneficien de la nueva línea de metro. El presidente de la Generalitat ha inaugurado este tramo y ha destacado como este es un ejemplo evidente de inversión productiva y pensada para las personas en una época de limitación de recursos. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la coyuntura económica muy difícil, nos comprometimos alcalde a que fuera una realidad y hoy todos podemos estar aquí disfrutando de lo que es el cumplimiento de ese objetivo. Esa es la realidad. Fabra ha apuntado que la Generalitat ha apostado por este tipo de transporte público en cada una de las provincias de la comunidad, al recordar que en Alicante se han invertido 100 millones de euros para poner en marcha la línea 2 del tram y en Castellón se ha puesto en marcha la línea que conecta la Jaume I con el Grau y las playas, con una inversión cercana a los 100 millones de euros.